de material y de contenido misional que nos mueve y nos desafía a ser parte de la misión de Dios y de lo que Dios está haciendo en las naciones. Nos habla y nos promueve un espíritu de regocijo mientras estamos desarrollándonos como cristianos y a la vez estamos siendo parte de la misión de Dios. Abran sus Biblias entonces en la Epístola de los Filipenses, el capítulo 2, y tengo el privilegio hoy de compartir el texto que ya leyó el pastor desde el versículo 13 al versículo 30. Pero es imposible poder abordar desde el versículo 13 si es que primero no establecemos un poco el contexto de esta epístola, de esta carta. Es necesario establecer con claridad cuál es el contexto en el cual se está escribiendo la epístola. Por tanto, primero destacar que esta carta está siendo escrita el año 61 después de Cristo, aproximadamente tres décadas después de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Es una carta que se está escribiendo en Roma. Pablo la está escribiendo desde la cárcel, desde las tantas cárceles en las cuales él estuvo. Y se la está escribiendo a los creyentes de Filipos desde un espíritu de gratitud. Probablemente en los capítulos anteriores de esta serie de mensajes ya revisaron y ya vieron los aspectos más generales. Epafrodito viene con una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos. Una ofrenda económica, pero también un sustento emocional, afectivo y espiritual, porque la iglesia de Filipos está haciendo cargo de su misionero en el campo. Se nota que soy un movilizador misionero, ¿cierto? Y envía a un representante de la iglesia de Filipos a llevar una ofrenda económica, pero también un soporte espiritual, afectivo, emocional. La iglesia de Filipos, que fue plantada por Pablo diez años antes en su segundo viaje misionero en la región de Macedonia, una zona muy compleja donde se instauró esta iglesia, la primera de la región. Es una iglesia que tiene un profundo afecto hacia Pablo. Y siendo el misionero de la iglesia, por supuesto envía a un representante para apoyar no solamente económicamente, sino para saber cómo está, porque se han enterado de que se encuentra en la cárcel, ha sido aprisionado por Nerón. Por tanto, envían sustento económico, pero también espiritual, afectivo, emocional y todo lo que el misionero de campo está necesitando. Y Pablo está muy, muy agradecido. Lo hace saber con palabras de afecto y de amor a la iglesia de Filipos. Epafodito, si es que vino por tierra, probablemente recorrió un mes de viaje para poder llegar a la cárcel donde se encontraba Pablo. No es menor el viaje. Y Epafodito realmente está alegrando el corazón de Pablo en este momento. Filipos es la primera iglesia plantada por Pablo en Europa Oriental. La historia de cómo surge la iglesia en Filipos la encontramos en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Es fascinante cómo se produce el surgimiento de la iglesia. En el relato de Hechos 16 podemos encontrarnos con la historia, recuerdan, de la cárcel cuando viene el terremoto y se abren las puertas y el carcelero se quiere suicidar. Finalmente se termina convirtiendo él y todo a su casa. Así es como comienza a surgir la iglesia de Filipos. Y los filipenses están en el corazón de Pablo, dado que fue un tiempo y una región que presentó mucha resistencia al Evangelio y sin embargo se levantó una iglesia muy fuerte. Tenemos que comprender que Filipos es una colonia romana. Se podría definir como una pequeña Roma. Es muy parecida en características a Roma. Está llena de soldados retirados y es famosa por su nacionalismo patriótico. Son personas y es una población que tiene una rigidez y una estructura militar muy fuerte y por ende renden pleitesía y son muy leales al César, al emperador. Predicar que hay otro señor en la región de Filipos es sumamente complejo, casi una autosentencia de muerte. En la región de Filipos, por ejemplo, se practicaba comúnmente el saludo que practican los militares en este tiempo. ¿Se acuerdan? El ave César, salve el César, que es un reconocimiento además de que el César es el emperador, la autoridad máxima, incluso con características divinas. Lo exaltan como el señor absoluto de todo el imperio romano. Sin embargo, empiezan a surgir cristianos que comienzan a predicar sobre otro señor que está sobre el César. Existe tremenda tensión, opresión y persecución de parte del imperio romano a los creyentes en Filipos. El nivel de opresión es muy parecido a que experimentaban estos creyentes a la que de alguna forma experimentaron los creyentes y en general los alemanes durante los años 30 en la Alemania nazi. La mayoría conocemos la historia. Con mi señora tuvimos el privilegio de hasta la semana pasada estar en Alemania. Y misioneros que trabajan con locales allá nos cuentan que siempre vienen los payasitos de Latinoamérica y hacen el chiste del saludo del Heil Hitler. ¿Lo han visto alguna vez? Probablemente la película, los libros de historia. Y se sacan fotos haciendo el gesto. Lo que no saben muchos payasitos es que este saludo está prohibido en Alemania. De hecho, no solamente te multan, te toman preso y puedes pasar unos días en la cárcel. Porque fue tanta la opresión del pueblo alemán con el nacionalsocialismo en los años 30, previo a la... bueno, y durante la Segunda Guerra Mundial también, que quedó una herida muy grande. Quieren olvidar absolutamente todo lo que tenga que ver con el nazismo en Alemania. Entonces, es un saludo que no se puede hacer. Nadie puede levantar el brazo de esta forma. Yo de repente quería llamar a mis señores. Mi amor, le decía... Tenía que contraer el bracito. Mi amor, no vayan a creer que estoy haciendo un... Están muy sensibles y muy sentidos con este tema. Hitler tomó el saludo, el Sieg Heil o el Heil Hitler, depende del contexto, lo toma precisamente del fanatismo romano, del nacionalismo y el tradicionalismo patriótico que tenían los romanos precisamente en los tiempos de los filipenses. Él sacó el saludo del Heil Hitler del ave César, así como muchas de las tradiciones, la cultura militar y social, política que tenían los romanos, la traspasó a la cultura nacional socialista que instauró en estos tiempos en Alemania. Y era un saludo del Heil Hitler, aquellos que han estudiado un poco la historia, o el Sieg Heil que hacían en público y en masa, era un saludo obligatorio. No se podía cuestionar. Entonces el nivel de opresión que tenía la gente era muy fuerte. No te daban chance, no podías cuestionar, simplemente tenías que responder. Exactamente lo mismo pasaba en el tiempo de los filipenses. La opresión a los cristianos y a cualquiera que dudase del poder y la autoridad del César era inmediatamente perseguido. La vida estaba en riesgo si no respondíamos inmediatamente, salve el César, con un consecutivo salve el César, reconociendo la autoridad y el señorismo. El concepto de Evangelio, en este tiempo Evangelión también, era tratado por los romanos. Cada vez que había un cambio de César, cada vez que moría y surgía un nuevo César, enviaban un heraldo vestido de guerra, totalmente armado, con un ejército, a todas las ciudades del Imperio Romano. Llegaba el heraldo a la puerta de las ciudades, convocaban a la ciudad, abría el rollo y declaraban el Evangelión, que era algo así como una declaración de guerra a aquellos que no se quieran someter al nuevo César. Ha nacido o ha surgido un nuevo César, un nuevo emperador en el Imperio Romano y todos se sujetarán a él. ¡Ave César! Y todos respondían, ¡Ave César! Era duro. Era muy estricto y era muy militarizado. En este contexto surge un nuevo Evangelión. Surge un Evangelio de buenas nuevas del Señor Jesucristo por sobre todo rey, por sobre todo señor, que se empieza a promover entre los cristianos. Esta es una afrenta al pueblo y a la estructura romana. ¿Cómo puede ser que alguien esté sobre el emperador, sobre el César? Y se empieza a predicar sobre este Evangelio en el cual Jesús de Nazaret es el verdadero Señor. De aquí salen insultos maravillosos, como el de Hechos, cuando llaman a los apóstoles que predicaban el Evangelio trastornadores, estos que trastornan el mundo entero, dice Hechos. Han venido aquí a predicar, a hablar sobre un Señor que no es el César, es un tal Jesús de Nazaret. Los trastornadores del mundo que comienzan a surgir desde el corazón del Imperio Romano, predicando un nuevo Evangelio y la extensión poderosa del Reino de Dios. Aquí empieza a tomar sentido también la importancia de este texto en Romanos 10, 9, cuando Pablo, no poniendo una exigencia, sino un consuelo y dice, si confesaren con su boca que Jesucristo es el Señor y que resucitó dentro de los muertos, serán salvos. ¿Saben por qué le está diciendo esto? No como una exigencia para su salvación, sino porque en este contexto del cual estamos hablando, declarar que Jesucristo es el Señor era básicamente una autocondena de muerte, porque estás desafiando al mismo César. Pero hay que estar loco para plantear, frente a las autoridades romanas, que el Señor es Jesucristo de Nazaret y nadie muere por una mentira. Probablemente aquellos que públicamente confesarsen con su boca que Jesucristo es el Señor iban a ser perseguidos y quizá muertos. El consuelo que presenta Pablo es que si en tu corazón has creído al nivel de que confiesas con tu boca a precio de muerte, si es necesario que Jesucristo es el Señor, ciertamente vas a ser salvo. Porque claramente el fruto de tu salvación se está manifestando la confesión de tu fe. Es tremendo el contexto de Filipos. Los filipenses están creciendo como iglesia en un contexto totalmente adverso de persecución, pero crecen. Y no solamente crecen, sustentan y respaldan a Pablo para que siga extendiendo el reino. La epístola de los filipenses es preciosa porque a pesar de que tanto la iglesia a la que se le está enviando la carta, como el mismo Pablo, están bajo opresión. Pablo está en la cárcel. Sin embargo, en toda la epístola resaltan palabras como el gozo y el regocijo. A pesar de estar preso por Nerón, a pesar de las torturas, el mensaje es nos regocijamos. Nos regocijamos a pesar del sufrimiento porque Jesucristo es nuestro gozo, Jesucristo es nuestro placer, Jesucristo es nuestro propósito. Este es el mensaje que Pablo está transmitiendo en general en toda la epístola a los filipenses. Sin importar la adversidad, sin importar la persecución o la opresión, nos gozamos en nuestro Señor Jesucristo. Y esta epístola es una recolección de bocetos y de ensayos que nos orientan a ver nuestra propia historia de vida, cada uno de nosotros, como una expresión viva de la historia de Dios. Porque toda la Biblia, todo el Evangelio, todas las epístolas de Pablo hablan de Dios, hablan de Cristo, de su historia y cómo nosotros con nuestras vidas podemos hacernos parte de su historia. Toda esta carta reflexiona en base a un simple poema que recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías. Y esto probablemente en el versículo 5 del capítulo 2, Efesios 2.5, y pueden ir ahí. Lo vieron la semana pasada o las semanas anteriores donde han estado recorriendo los capítulos de esta epístola. Pero es imposible que antes de empezar y comenzar con el versículo 13 no revisemos por última vez desde el versículo 5 del capítulo, perdón, del versículo 5 del capítulo 2, el cual es el corazón, el eje, el centro gravitacional de todos los temas que Pablo va a abordar en esta epístola. El corazón de todo lo que se habla en esta carta está en este poema, en este texto muy estético y artístico, para muchos un poema maravilloso que condensa el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a leer. Queridos, hay textos de la Biblia que se tienen que leer con fuerza, con convicción. Este es uno de esos textos. Este es de los textos, desde el versículo 5 hasta el 12. es de los textos que yo siempre he recomendado que hay que aprender de memoria. Hay que tenerlo en el corazón. Hay que hacer canciones de este texto. Hay que hacer poesía y pinturas con este texto. Porque es de los textos que tienen contenido del Antiguo Testamento. Tiene de Isaías, de Génesis, pero por sobre todo nos revela el corazón del Evangelio en tan poquitas palabras. Vamos a leerlo. Más adelante vamos a ocupar otras versiones, pero creo que para ciertos textos, no sé si es por tradición, por estética o por lo poético que suena, Reina Valera es la forma ideal de leerlo. Creo que hay ciertos textos que hay que leer sí o sí en Reina Valera. Yo leo la contemporánea porque me encanta. Usted puede ir a la Santa Reina Valera de 1960 si así lo desea. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Queridos, este texto en medio del poderío del Imperio Romano siendo predicado, memorizado, cantado y vitoreado por los cristianos es una declaración que tenía eco en la eternidad que transformaba y confrontaba absolutamente todo el sistema y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle que desde el versículo 13 en adelante el Señor nos hable, nos desafíe y nos ministre. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos hablas, nos desafías, nos movilizas a involucrarnos poderosamente en tu misión. Gracias por la carta de Pablo, gracias Señor por lo que comenzaste a hacer hace más de dos mil años atrás en tu iglesia y hasta el día de hoy vemos la consecuencia poderosa de tu Espíritu Santo obrando a través de tu cuerpo. Gracias Señor por lo que estás haciendo, háblanos, abre nuestros sentidos espirituales y permítenos escuchar qué tienes para nuestras vidas. Oramos en tu nombre poderoso Señor Jesús. Amén. Terminamos el versículo 12 con este poema maravilloso que condensa el Evangelio de Jesucristo termina en el versículo 11 perdón y comenzamos nosotros desde el versículo 12. Dice así Reina Valera Por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a hacer una pausa en este versículo 12 esta frase ocupados en vuestra salvación tiende a ser mal interpretada. Hay muchos que creen que lo que se está sugiriendo aquí es cuiden su salvación que la puedan perder pero lo que se está sugiriendo más bien es ocúpense háganse cargo de su salvación para que quede más claro yo siempre me encanta contrastar distintas versiones NBI NTV Reina Valera Dios habla hoy mañana pasado mañana y todos los días agarren todas las versiones y vean la riqueza que hay en las distintas traducciones las más dinámicas las más literales porque ayuda a comprender mejor el contenido. Este ocupados en vuestra salvación en la versión nueva traducción viviente me gusta que queda mucho más clara dice en vez de ocupados en vuestra salvación dice esfuércense por demostrar los resultados de vuestra salvación no tiene que ver con la puedo perder cuídenla protéjanla hagan buenas obras para cuidarla no, no, no el Espíritu Santo persevera a los santos y la salvación depende de Dios que nos mantiene desde su diestra lo que está diciendo aquí Pablo es esfuércense porque el fruto de su salvación se haga manifiesta que el mundo pueda ver que ustedes son cristianos que no son personas como eran antes de conocer a Cristo es decir la regeneración producto de la transformación del Espíritu Santo en vuestras vidas tenga consecuencias tenga frutos para que el mundo vea para que el mundo sepa para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor es decir estamos hablando de esforzarnos para que las buenas obras que Dios determinó de antemano nosotros podamos caminarlas es necesario que Dios dé frutos a través de estos pámpanos es necesario dar frutos que van a ser realmente la muestra de que realmente hemos sido transformados por el poder de Cristo por tanto dice esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor versículo 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad versículo 13 la nueva traducción viviente dice pues Dios Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada tenemos que recordar siempre que toda bondad toda verdad toda armonía toda belleza proviene exclusivamente de nuestro señor Jesús nosotros somos seres totalmente corrompidos con una tendencia de continuo al mal la depravación total está totalmente en nuestro ser cualquier bondad verdad toda injusticia que provenga de nosotros realmente proviene de nuestro señor pero en el proceso de santificación del cual somos partes este libre albedrío que nosotros tenemos nos permite rechazar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas hay cristianos nominales van a llegar al cielo pero no están cumpliendo con el propósito del sueño y el diseño de Dios para sus vidas eso depende de nosotros por eso tenemos las disciplinas espirituales por eso tenemos la responsabilidad en esta relación con Dios de buscar siempre ser dependientes cada vez más dependientes de Dios para que Él pueda dar frutos a través nuestro pero tenemos una participación en esto pero toda bondad belleza armonía justicia que provenga de nosotros viene directamente de nuestro Dios porque nosotros no somos capaces de producirla y cuando la producimos estamos honrando el versículo 12 donde nos pide Pablo que nos esforcemos por demostrar los resultados de la salvación nos estamos ocupando realmente de nuestra salvación cuando estamos mostrando frutos consecuencias los resultados de esta regeneración que Dios está orando en nosotros en el siglo 18 había dos hombres esta es una historia real estos dos hombres fueron criados en un hogar cristiano con principios cristianos cuando eran niños pero uno se volvió un esclavista un traficante de personas de negros africanos que traían a Europa esto es en Inglaterra mientras que el otro hombre es un pastor de una iglesia un predicador íntegro el esclavista tiene una moral despreciable es un asesino es un violador y es un corrupto era tan despreciable como ser humano que los mismos esclavistas con los que trabajaba en los barcos de tráfico de personas lo despreciaban porque era cobarde era un asesino era violador era corrupto en todos los sentidos no consideraba en forma alguna la dignidad de los esclavos mientras el otro personaje era un abolicionista un activista contra la esclavitud era un hombre íntegro era un compositor de famosos himnos cristianos estos dos personajes se llamaban John Newton y son la misma persona John Newton pasó de ser el ser más despreciable de su generación aborrecido incluso por los otros traficantes de personas por el nivel de maldad y crueldad que tenía pero un día a punto de hundirse el barco en el que estaba traficando personas se acuerda de que su madre le habló sobre un dios y se pone a orar y le dice señor si me salvas la vida voy a dedicar mi vida a ti y el señor escuchó esa oración y él comienza a ser quebrantado y transformado y a través de años en un proceso de regeneración se vuelve el pastor de una prominente iglesia en Inglaterra un compositor de himnos cristianos un abolicionista el mentor de William Wilberforce que fue finalmente el hombre que abolió la esclavitud en Inglaterra y comenzó con todo el efecto dominó en el mundo de abolir la esclavitud un hombre tan íntegro tan santo ante los ojos de los hombres que incluso compuso uno de los himnos más famosos y traducidos en todos los idiomas del mundo sublime gracia si ustedes escuchan la letra de sublime gracia la próxima vez que escuchen esta canción piensen que la escribió un violador asesino cobarde traficante de personas una estrofa dice sublime gracia del señor que a mi vil pecador salvó fui ciego más hoy veo yo perdido y el me halló su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó oh cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó este nauseabundo ser humano despreciable para todo aquel que lo conocía se transformó en un compositor de himnos que hablan de la gracia transformadora de nuestro señor Jesucristo él conoció hoy un pecador que fue alcanzado por la gracia y misericordia de Dios produjo en él un nivel de transformación que lo hizo conocido hasta los días de hoy ¿saben por qué? porque él se esforzó por demostrar los resultados de su salvación o como dice en el versículo 12 de Filipenses 12 él se ocupó de su salvación se volvió un hombre dependiente de Dios desarrolló disciplinas espirituales oró buscó del señor se volvió un hombre que anhelaba tener la santidad de Dios en su vida no se relajó simplemente y se volvió un cristiano nominal buscó ser regenerado por el Espíritu Santo empezó un proceso de transformación para glorificar a Dios y hoy lo conocemos como el pastor el compositor de himnos el abolicionista y el hombre que glorificó a Dios John Newton nos demuestra que como cristianos nuestro deber y nuestro llamado según la carta a los filipenses es mostrar los resultados de nuestra salvación es ocuparnos de nuestra vida en santidad de nuestro proceso de santificación es hacernos cargo del crecimiento que Dios quiere traer en nuestras vidas porque tenemos un rol en este proceso con Dios tenemos una parte que tenemos que cumplir en esta relación si no ponemos de nuestra parte Dios no nos va a forzar no nos va a obligar a volvernos las personas que Él sueña que nosotros seamos el verso 13 de Filipenses dice Él produce el querer como el hacer y John Newton abrazó las buenas obras que Dios dispuso para su vida simplemente para que Él pudiese caminar esto se logra a través de las enseñanzas espirituales reveladas en la palabra de Dios y es muy importante que entendamos que todos tenemos el desafío de hacernos cargo de nuestra salvación vamos al versículo 14 que el tiempo pasa volando haced todo sin murmuraciones y contiendas o como dice la NTB hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta la reina Valera dice para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo aferrados a la palabra de vida o asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano dice Pablo la palabra nos describe a los cristianos como luminares de Cristo que brillan intensamente y dan testimonio de luz definitivamente aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como lo hicieron los filipenses y como lo está describiendo Pablo en esta epístola tienen que dar un testimonio de luz tienen que marcar la diferencia tienen que mostrar una vida que muestra Jesucristo no basta con predicar un evangelio teórico un discurso de evangelio sino que es necesario que de forma simultánea se muestre de forma práctica el amor la gracia y la justicia de Dios mientras predicamos el evangelio mostramos a Cristo con nuestras obras a todos aquellos que nos rodean y esta es la parte difícil de ser cristiano conozco personas que me han dicho yo prefiero predicarle a los musulmanes en Medio Oriente antes que hablarle a mi familia de Cristo porque nuestras familias son los que conocen la parte más oscura de nuestro ser nuestra inconsecuencia la religiosidad o como éramos antes de ser cristianos pero a lo que estamos siendo llamados es a mostrar en una transformación de nuestra conducta en una regeneración total de nuestra mente en esta metanoia que nos habla de un cambio de mentalidad y de pensamiento cambiamos nuestra conducta la forma a través de la cual nos relacionamos con las personas y con nuestro entorno para honrar y glorificar a Dios de esta forma somos los luminares de Cristo somos aquellos que brillan intensamente para dar testimonio de Dios los testimonios de luz deben brillar en medio de las tinieblas el versículo 13 y 14 nos están hablando de que vivimos en un mundo quebrado lleno de personas corruptas de pecadores vivimos en medio de las tinieblas pero en medio de las tinieblas porque estamos en misión y somos todos parte de la misión debemos brillar para que Cristo sea reconocido hace un ratito le estaba hablando de la Alemania nazi existe una foto en el año 1936 un poquitos años antes de que empiece la segunda guerra mundial sacan una foto en un momento donde la población está haciendo el SIG Heil que es el saludo nazi cientos de personas están frente a Hitler que está inaugurando un buque de guerra están haciendo ese saludo terrible que hoy está ilegalizado en Europa y dentro de la fotografía histórica que hay la pueden buscar después en internet no ahora menos mal que no hay muchos adolescentes se meterían de inmediato al teléfono a buscar después la buscan dentro de los cientos de personas que están haciendo ese saludo hay un solo hombre que en una posición desafiante está de brazos cruzados en ese tiempo al igual que los cristianos cuando no saludaban al César era una afrenta y podían ir inmediatamente presos no tenemos idea de cuál era el nombre de las cientos de personas que están haciendo el saludo a Hitler pero sabemos que el hombre que se reveló y se cruzó de brazos y no saludó a Hitler de esta forma reconociendo su autoridad se llamaba August Landmesser un alemán que se había enamorado de una judía y se había casado con una judía y que no reconocía esos pseudo principios que estaba presentando este nuevo líder oscuro que quería erradicar a toda la población judía se cruzó de brazos y en la fotografía general él se ve como una luminaria se ve como un faro de esperanza una revolución a través de un solo hombre que rechaza someterse a los principios de las tinieblas que están rodeando alrededor de él mientras todos van con la corriente él decidió ir en contra de esa corriente y no sabemos el nombre de las demás personas pero conocemos a August Landmesser estamos llamados a ser como él en un mundo de tinieblas ser luz y dar testimonio de Cristo en medio de la oscuridad porque hemos sido llamados a ser la sal de la tierra y a ser la luz del mundo tenemos que destacar tenemos que notarnos en medio de la oscuridad los efesios están los filipenses están escuchando estos desafíos y están entendiendo que no pueden ser cristianos en secreto y tienen que proclamar las buenas nuevas de este evangelio que declara que ha venido un nuevo señor sobre todos los reyes sobre todo principado y que ha traído su reino a este mundo ha venido a establecerse y a extenderse de forma definitiva ellos han entendido que deben ser luminarias de Cristo de que deben brillar para la gloria de Dios y no pueden simplemente esconderse en las tinieblas hay una foto histórica que a mí me encanta que la pueden buscar también en internet no ahora de una marcha en Egipto hace algunos años atrás una marcha donde en Egipto existen y coexisten muchas religiones los cristianos son poquitos pero aún están ahí Dios nunca se fue de Medio Oriente ni de Asia como a veces creemos y están estos cristianos que de repente notan que la población musulmana llegó la hora el momento de la oración y todos los musulmanes se juntan se agachan y empiezan a rezar a Allah y quedan expuestos a los gases lacrimógenos los palos y las piedras que corrían porque era una manifestación social por todos los conflictos geopolíticos que había en ese momento en el país y el grupo de cristianos se da cuenta que los musulmanes están orando y expuestos al peligro y hacen un círculo se toman de las manos y protegen a los musulmanes mientras están orando ¿saben de quién está hablando realmente esa foto? no de los musulmanes está hablando de los cristianos cristianos que poniendo su propia integridad física expuesta a los palos a los garrotes a las piedras a la policía están protegiendo a los musulmanes que están orando de rodillas pueden buscar la foto después en internet esos cristianos entienden que no basta con predicar el evangelio a través de un discurso es necesario dar testimonio de Cristo a través de nuestras obras nuestro comportamiento tenemos que mostrar a Cristo a través del amor y la misericordia que él nos mostró a nosotros se la mostramos al mundo para que el mundo crea ese es el corazón del cristianismo no quedarnos solamente en palabras quedarnos también y más bien ir a la acción por eso somos la sal de la tierra y la luz del mundo Pablo es ejemplo de esto su aprisionamiento ahí en la cárcel le brindó fama entre los romanos los soldados los guardias los administradores de la cárcel todos sabían que había un hombre que estaba preso por predicar que había otro señor que no era César y todos se preguntaban quién puede exponerse a tortura a golpes incluso a la muerte predicando que hay otro señor que no es el César o este hombre está loco o está diciendo la verdad y es por eso que los romanos comienzan a convertirse a nuestro señor Jesucristo por el valor y la consecuencia de un hombre que estaba en la cárcel por predicar que había un Dios soberano su nombre es Jesucristo él es el señor este acto de valor de Pablo no solamente inspiró a que muchos quieran conocer de Cristo ahí mismo en la cárcel donde él estaba sino que le brinda valor e inspira a otros cristianos en Roma para que comiencen a predicar y empiezan a predicar el evangelio y esta misma inspiración llega a Filipos con la carta a los filipenses que empiezan a empoderarse y a predicar el evangelio con más fuerza y por ende la opresión y la persecución al cristianismo aumenta la fe y la confesión están naturalmente relacionadas el que realmente confiesa su fe en este tipo de contextos está dando testimonio de que realmente en su corazón ha creído que Jesucristo es el Señor y que no importa la muerte porque hay una vida eterna que es más trascendente que nos está esperando ese es el fruto posible de la verdadera fe el mismo C.S. Lewis dijo no vas a saber realmente la profundidad de tu fe sino hasta que tu vida dependa de ello si yo digo Jesucristo es el Señor muchos de ustedes dicen amén pero con una pistola en la cabeza a punto de ser disparada y que la bala dependa de tu respuesta cambia la situación el contexto el corazón y la convicción que hay en tu corazón realmente se va a poner a prueba estamos dispuestos a confesar con nuestra boca en todo tiempo y momento que Jesucristo es el Señor es el desafío que Pablo nos está planteando desde la cárcel lleno de gozo de regocijo en la carta a los filipenses el tiempo se va volando y no vamos a alcanzar a profundizar con el versículo 19 en adelante pero nos habla de Timoteo y Epafrodito en breves palabras Pablo comienza a describir las características de Timoteo y de Epafrodito y le dice en la carta a los filipenses que va a enviar pronto de vuelta a Epafrodito para que no se preocupen por él porque estuve muy enfermo y además sabiendo si él muere o no así de tajante sabiendo si va a morir o no va a saber si envía o no a Timoteo muy pronto Pablo habla de Timoteo y Epafrodito porque todo se trata de Cristo y Timoteo y Epafrodito en esta carta están siendo descritos con las características de Jesús es decir Timoteo y Epafrodito están mostrando a Cristo a través de sus actos Timoteo sirviendo a Pablo dice el mismo Pablo como sirve un hijo honra al Padre como Cristo honró a su Padre Celestial y Epafrodito entregándose en servicio por la comunidad y por la iglesia ambos son un reflejo de Cristo ellos están viviendo sus historias y sus vidas personales la están sumando a la gran historia de Dios están siendo parte de la misión de Dios están glorificando a Dios lo que está haciendo Pablo es decirle imiten a Timoteo imiten a Epafrodito porque ellos están imitando a Cristo ellos son un reflejo de Jesús y son dignos de imitar finalmente la carta nos muestra cómo podemos vivir la historia de Jesús y cómo podemos ser parte de su misión y esto es en medio de la misión a pesar de la adversidad que podamos estar viviendo nuestras vidas nos regocijamos porque nuestro Señor Jesús tenemos todo el gozo el placer y el propósito que necesitamos en nuestras vidas más adelante van a estudiar y van a ver en los próximos capítulos este texto que me repito todos los días en mi corazón regocijaos otra vez digo regocijaos en el Señor siempre porque tenemos morada celestial esperándonos inclina tu corazón vamos a orar gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque nos hablas nos alientas nos desafías a ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo permítenos ser como los filipenses que sin importar la opresión y la persecución predicamos a viva voz de que tú eres Señor y eres digno de toda honra y de toda gloria haznos cristianos activos haznos misioneros haznos evangelistas en nuestros círculos para que podamos predicar de las buenas nuevas el evangelio de nuestro Señor Jesús que es digno de toda alabanza oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús amén y amén amén